Están caminando muy bien, pues sí. Vamos a verlos, muchachos. Ay, hasta romántico. Ay, me puse romántico, señores. Vamos a recibir esta mañana el elenco de una puesta en escena que, bueno, nos hará volar a una época súper especial. Vamos a darle la bienvenida, como se merecen, a Carmen Saraí y Carlos Fonseca. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy contentos de que nos hayan invitado aquí a pasar nuestra mañana. ¡Que cierren las puertas! ¡Que cierren las puertas y que suban el volumen! ¡Ándale! ¡Emocionante! ¡Mañana estrena! Estrenamos mañana, ¿tú crees? Estamos muy emocionados, obviamente nerviosos, porque siempre el estreno, el nervio previo al estreno es mucho, pero estamos muy contentos y esperando que la gente vaya a divertirse un ratito, porque ya nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta regresar al teatro. Ustedes son grandes, yo soy fan de ustedes, los he visto en muchísimos musicales. ¡Qué talento, mi Carmen! ¡Es talentosísima esta mujer! Sobre el maravilloso viaje en el tiempo que el público va a hacer en el teatro, gracias a usted. Pues mira, es una época tan hermosa para nosotros, por ejemplo yo, es un regalo por decir a mis papás, ¿no? El recordarles con esta música, pues aquella época de la juventud, que uno siempre está recordando su juventud. Y toda esta música que nos lleva a una época maravillosa, los vestuarios. La historia es una historia muy bonita, es una historia para toda la familia, es de estas obras que puedes ir a ver en familia, disfrutarla con ellos, que las nuevas generaciones conozcan esta música, me parece también muy importante, y es una historia de mucha amistad, de cómo es importante rodearte de gente que te quiere bien y que te dice también cuando las cosas no están bien. Es una historia linda. Y que además tienen el encaso, el encaso. ¿Quién más está? Yo los conozco a ellos desde hace mucho, han estado en grandes musicales, pero está Normita Lazare, ¿no? Que es una belleza talentosísima. Enorme musical es fabulosa. Yo los conocía a todos los rockeros de a de veras. Enrique Guzmán, ¿a quién va a ser? Enrique era novio de Angélica María. Alberto Vázquez. Y le decía Kike Canica, y ella le decía Kike Marique. Y luego César Costa había estado en el colegio alemán conmigo. Entonces... Es que es toda una época. Yo era parte de esa época. De las rocanroleras. No crean que viejita como ahora. Y aparte le baila re bien. Ella aprendió a bailar. Le baila re bien. Oigan, muchachos. Y algo que se agradece muchísimo es escuchar sus voces, ¿no? Ya nos dio aquí un concierto. Me las de todas, mi amor. Algo que se agradece muchísimo es escucharlos, el gran talento que tienen, sus voces completamente en vivo. Nos gustaría que nos dieran una probadita de alguna cancioncita. Que se vaya bro, güey, esa criatura. Va para allá. Es una criatura. Vas a ver cómo se te va a poner la piel chinita de escucharlos, Tali. A ver, tú crees en mi hombro. Pues, a ver, no veníamos preparados. Esta probata me aprieta. Pero ahí les va. Venga. Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame, cielo Si me quieres tú Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo, nene De dudas me sacará ¡Bien! 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 Está en Tasqueña Miguel Ángel de Quevedo Estamos en Miguel Ángel de Quevedo Y tiene estacionamiento Está muy seguro Está muy cómodo Es el que tiene el centro veracruzano Exactamente Buenísimo Buenísimo Sales y cenas divinas Oigan, y como decían hace ratito Para toda la familia Podemos ir con los chavos Y nos los vamos a pasar increíble, ¿no? Sí, sobre todo Creo que es un buen pretexto Para llevar a nuestros papás al teatro Mi mamá ya se muere de ganas por ir Ya me dijo, tengo que estar en el estreno Todos nosotros De reactivar el teatro Que es importantísimo en México Claro Es que el arte nos ha mantenido Durante todo este tiempo Que estuvimos encerrados Ahorita ya Bueno, ya se empiezan a activar muchas cosas Pero el arte es lo que nos ha mantenido Claro Durante todo este tiempo Entonces creo que es importante Y también inculcar estas nuevas generaciones El teatro es maravilloso Te invito Oigan, muchísimas gracias Mucha suerte Les ven increíbles Y por allá nos vemos ¡Te amo chicos! ¡Te amo!